Profesor de Política Pública de la Escuela Goldman en la Universidad de California, en Berkeley. Profesor de la Escuela de Gobierno, John Kennedy. Profesor de la Universidad de Harvard. Profesor de la Universidad de Brandeis. Columnista de la Nueva República, del periódico de la Universidad de Harvard, del Atlantic, del New York Times, del Huffington Post, de esta casa, del American Prospect, y del Wall Street Journal. Tiene cualquier cantidad de reconocimientos. Fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Bill Clinton, y también hizo parte del Consejo de Transición del presidente Barack Obama. El debate. Profesor Robert Reich, buenos días, bienvenido. Buenos días. Ana, por favor, pregúntele al profesor Reich si él cree que el debate de hoy logrará cambiar la tendencia electoral que hemos tenido hasta este momento. Do you believe that the debate tonight has the power of changing the tendency we're seeing in the polls still today? The debates so far have been extraordinarily powerful. As you remember, in June, Joe Biden and his performance were so bad in the debate that that meant that he would essentially leave the race within a month. These debates are hugely important, and tonight may be more important than ever because most of America has not yet been introduced to Kamala Harris. This is her opportunity to present herself to America, to the United States. Los debates son extraordinariamente poderosos. Lo vimos en junio, cuando el desempeño de Joe Biden en el debate fue tan malo que significó que se saliera al mes de la carrera para llegar a la Casa Blanca nuevamente. Así que son muy importantes. Y hoy, el debate de hoy, es más importante que nunca porque los estadounidenses no han conocido a Kamala Harris. Así que es su oportunidad para presentarse a los Estados Unidos. Ana, él en su reciente artículo menciona que Kamala Harris está truncando el ego de Donald Trump. ¿Podría de pronto profundizar cómo cree él que ella está haciendo esto? You said in a recent article that Kamala Harris is destroying or hitting Trump's ego. Can you share with us a bit more about why you say this? Donald Trump has a very thin skin. He is almost all ego. He is the most narcissistic person in public life, perhaps forever. Kamala Harris seems to be able to get under his skin in a unique way, partly because I think he has a very hard time with women. He has a very difficult time with people of color. She is a woman of color. And she is a prosecutor or a former federal prosecutor. He has avoided or flouted the law. And to have a woman of color who is also a federal prosecutor on the other side of the debate tonight is going to make it very, very difficult for Donald Trump. Bueno, nos dice que Donald Trump tiene un ego bastante grande. Él creería que es la persona más narcisista que hemos visto en la vida pública. Kamala Harris parece molestarlo bastante, de una forma bastante única. Ya sabemos que a él no le va bien el trato con las mujeres. Le cuesta muchísimo la gente negra y nos dice que ella es además una ex fiscal federal y él ha roto la ley. Así que es una mujer, una mujer negra, una fiscal del otro lado del debate. Así que eso lo hará muy difícil para él. Ana, yo quisiera preguntarle al profesor Robert. En el debate vamos a ver a una candidata, Kamala Harris, prometiendo corregir errores de una administración en la que ella es la vicepresidenta. ¿Qué tanto tendrá ella entonces que desmarcarse de Joe Biden? En el debate vamos a ver a candidata que dice que ella va a fixar problemas, pero algunas problemas que emerge durante la administración en la que ella es a part de como vicepresidenta. ¿Cómo crees que ella es que va a separar herself de Joe Biden en el que defenda sus propias su propias 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 propias? I don't believe she's going to have to separate herself very much from Joe Biden because by being as young as she is, and a woman, and a person of color, she's already separated from Joe Biden. She represents a new generation, a new approach. I don't think the words have to be all that different from Joe Biden's words to make the distinction. She responds that it's a very good question and I don't think Kamala will have to separate much from Joe Biden because as she is young, she is a woman, she is a person negra, she's separated from Joe Biden in those aspects. She represents a new generation, a different approach, and I don't think she's going to say words very different to Joe Biden, having in mind that aspect. Grace, the issue of the microphone. En este debate, los micrófonos van a estar apagados cuando no sea el turno del candidato para hablar. Y esto es de, el equipo de Kamala piensan que es una desventaja para la candidata porque ella tendría la habilidad y por su talento como fiscal de refutar a Trump en cualquier momento que no esté respondiendo lo que es o que esté en su opinión mintiendo. ¿Qué tanto cree él que pueda afectar a eso a Kamala Harris durante el debate? One of the things that has been said from the campaign of Kamala Harris is that they had wished that the mics, you know, rule was different, meaning that it was opened at all times, that way she could, you know, intervene whenever former President Trump was saying something that in her opinion was incorrect. How much do you think that this rule of muted mics will affect Kamala Harris? I think that the rule of turning the mics off when somebody is speaking is going to be more difficult for Kamala Harris than it is for Donald Trump, which is why Donald Trump wanted the rule to be the mics off. The reason is that Donald Trump is uncontrollable. He speaks whenever he wants to. And Kamala Harris is very controlled. If you have the mics off when Kamala Harris is speaking, then people will not be able to hear and see how uncontrollable Donald Trump really is. And one of the most important aspects of this campaign is the difference between the two of them in terms of their ability to control themselves. Cree que la ley, la regla de apagar los micrófonos cuando el otro hable va a ser mucho más difícil o va a perjudicar mucho más a Kamala Harris que a Donald Trump, porque Trump quería esa regla de que se apagara el micrófono, y la razón es que él no se controla. Él habla cuando quiere. Y Kamala Harris es mucho más controlada. Entonces, si tiene el micrófono apagado, pues no va a poder intervenir cuando Kamala habla. La gente no va a escuchar y no va a ver lo incontrolable que es Donald Trump. Y eso era lo más importante para ellos, poder mostrar esa diferencia tan vital, y es la habilidad de control que tiene Kamala Harris y que no tiene Donald Trump. Donald Trump se va a convertir esta noche en la primera persona en la historia de los Estados Unidos en participar en siete debates presidenciales. Kamala Harris no ha tenido debates presidenciales, tuvo uno en el 2020, para la escogencia del candidato de 2020, y en ese debate demócrata no le fue bien. ¿No cree él que este tema de experiencia puede pesar mucho hoy? His most recent public appearance is that he is old not only in age, but also his memory, his mind seems to be deteriorating. He is incoherent. He speaks in a way that is and reveals a kind of almost deterioration of his mind. I think that that is going to be his biggest problem tonight. On the other hand, Kamala Harris is a former prosecutor. she speaks very, very well, and that will obviously be to her advantage. Podría, podría afectar a Kamala Harris la falta de experiencia, pero no tenemos ni idea de lo que va a pasar. El impedimento más grande para Donald Trump, juzgando sus recientes apariciones públicas, es que viejo es viejo, no solo en edad, sino que su memoria, su mente, parece que está deteriorada también, no es coherente, habla de una manera que revela bastante el deterioro de su mente, ese es su problema más grande, y por el otro lado se va a enfrentar a la exfiscal Kamala, que habla muy bien, y eso le va a dar una ventaja. Ana, nuestro invitado sugiere que el gobierno de los Estados Unidos debería cortar lazos con SpaceX. ¿Cómo cree el profesor Reich que debería manejarse la relación entre el gobierno y una empresa que, aunque controversial, ha demostrado ser fundamental para el avance tecnológico y militar? Fundamental for technological y militar advances should be handled. I don't think the federal government, the United States government, should be contributing to a monopoly, because once that monopoly is complete in terms of its monopoly power, that monopoly has greater power of the United States than the United States does over that monopoly, simply because the United States, therefore, has no other company with which to contract. It would be better for the United States, in my view, to help build up competitors to SpaceX. Bueno, nos responde que no cree que es bueno para el gobierno de los Estados Unidos contribuir en ese monopolio, porque una vez ese monopolio se complete, su poder va a ser más grande que incluso el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no va a tener en esa instancia otra compañía a quien contratar. Es mejor para él que Estados Unidos construya otros competidores para SpaceX. Volviendo al debate y la campaña, Donald Trump tiene una base del 45-46% del electorado que haga lo que haga o diga lo que diga, va a votar por él. Kamala Harris todavía está tratando de llegar a unas cifras como las que llevaron al presidente Biden a ganar, del 51%. ¿Dónde se pueden lograr esos votos en esta que ha sido una campaña tan corta? No, Donald Trump has a base, perhaps 45-46% que no están moviendo, que no están absolutamente van a votar por Trump, no importa lo que suceda. Kamala Harris está tratando de llegar a las cifras que Joe Biden had cuando él ganó la elección en 2020. ¿Qué población, qué demographic do you think that could give this edge a Kamala Harris? The most important demographic for Kamala Harris is American women. All of the polls show that the gender gap, so-called, is the largest it's been since records have been kept of the difference in voting between men and women. Women are overwhelmingly for Kamala Harris and women also vote in greater numbers than men. So I think that will be a very important advantage to Harris. Well, Professor Robert Rich, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today on our show. Well, thank you very much for having me. El grupo más importante para Kamala Harris en este momento son las mujeres estadounidenses. Nos dice que las encuestas han mostrado esa grande diferencia de género que desde que se lleven los registros nos dice que hay muchas más mujeres votando que hombres y muchas mujeres están apoyando a Kamala de manera abrumadora, así que esa es una gran ventaja que ella tiene. ¡Suscríbete al canal!